El Ayuntamiento ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de una nueva convocatoria, la novena, para la concesión del uso temporal de los huertos comunitarios municipales. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, hasta el 14 de febrero. También podrán realizar el trámite en las oficinas de atención ciudadana, situadas en Agüímez Casco y el cruce de Arinaga. El proyecto de huertos comunitarios es una iniciativa de carácter agrícola y social y que consiste en la puesta a disposición de los vecinos y vecinas del municipio de un pequeño terreno de cultivo, de manera que puedan trabajarlo y sacar un proyecto personal, cultivando principalmente verduras y hortalizas para su autoconsumo. En esta novena convocatoria se concederá el uso temporal de un total de 24 parcelas de unos 100 metros cuadrados cada una. Al tratarse de una iniciativa de carácter social, para ser beneficiario del uso y disfrute de los huertos comunitarios, tendrán prioridad aquellas personas con menor capacidad adquisitiva y menor patrimonio personal. Se podrá solicitar más información contactando con el Área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, a través del teléfono 928-78-9980, en las extensiones 221 y 222. Gracias.